O sea, qué bueno que hayamos competido así y que ojalá vengan mejores resultados. Pero lo de la U en el resultado es excelente, claro, pero en la forma es impecable. Ese carácter de todo el equipo, cómo levantó el segundo tiempo, cómo presionó, cómo debe presionarse en grupo, cómo se respaldaron. Ese es un equipo de futuros. Eso te ayuda a obtener lo que estás buscando, que es ganar. Todos quieren ganar, por eso hemos dicho no es cuestión de voluntades, capacidades. Por eso somos profesionales, ¿no? De eso se trata.